Volvió a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron, los suyos salieron para llevárselo, pues decían, está fuera de sí. Palabra del Señor, queridos hermanos, hoy el Señor Jesús, porque la gente lo busca y no lo deja, se nos manifiesta como aquel que ha venido para dedicarse totalmente, simplemente entregar su vida toda, por la salvación de la humanidad, por la salvación de todos los hombres. Que Jesús es el hombre para los demás hombres. El Hijo de Dios que ha venido a desgastarse, a dar su vida en verdad por nosotros, y por esto no tenían tiempo ni para comer. Es decir, Jesús nunca despide a la gente, Jesús está para nosotros. Y esta experiencia la tenemos también en nuestros sagrados, cuando nosotros tenemos la oportunidad de encontrar siempre a Jesús en la presencia eucarística en los sagrados. Nosotros también tenemos que aprender a ser locos, pero por Jesús, siendo personas de amor a Dios y de amor a nuestros hermanos. Jesús, repito, se nos revela como el hombre para los hombres, el siempre disponible a salvar, amar, hacer el bien, a curar, a perdonar, el hombre de la misericordia, el abrazo permanente de Dios para la humanidad. Y por esto les decía también nosotros, tenemos que ser locos, esos esposos locos que se aman cada día, esos sacerdotes locos que dan en el amor de Jesús todo por su cuerpo, ese obispo loco que trata cada día de hacer las cosas al estilo de Jesús. Mis queridos hermanos, tenemos que ser todos locos por la salvación y el bienestar de nuestros hermanos, locos movidos por el amor de Dios. También los servidores públicos ojalá y sean locos por servir a su cuerpo. No olvidemos que, cuando uno ama, se desgasta, se da, ofrece su vida y está siempre en una actitud de disponibilidad para los demás. Esto nos enseña Jesús. Ojalá y nosotros aprendamos que ser loco, pero loco de amor, es ser hijo de Dios. Y es así como somos una bendición para nuestros hermanos. Un abrazo y seamos locos de amor. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!